Música Pensando cerros y arroyos He venido para verte, palabra de honor que sí Música Traigo mi ropa mojada, porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Música Las estrellas del cielo pudieran hablar, diría Lo mucho que te amo yo Música Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido Por tus caricias de amor Música Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Música 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 Morena ya me despido, mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Música Música Eres floreces hermosa, eres perfumada y rosa Que ha nacido para mí Música Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Música 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 Música